Siempre bienvenido a nuestra localidad, Leo. La vez anterior nos trajo la cápsula para traslado de pacientes de COVID y bueno, en este caso una máscara que todo suma a solucionar y a tratar de paliar esta situación respecto a pandemia. Así que bueno, como siempre agradecido. Muy bien. Senador, ¿qué características tiene la cápsula que se entrega? En realidad es algo muy simple, de invención santafesina. Estos elementos fueron comprados en la localidad de Arteaga mediante un fabricante que ante la necesidad de contar con un elemento que proteja al personal de salud al momento de hacer las nebulizaciones con ibuprofenato de sodio, empezó a rebuscársela y de alguna manera inventó este tipo de casco para poder hacer de una manera efectiva y segura las nebulizaciones justamente para el tratamiento de este virus. ¿Es un material plástico? Es un material plástico, sumamente blando, que es muy maniable y también se puede lavar. Tiene la ventaja de que se puede lavar con agua y detergente, agua y jabón, con alcohol sanitizado, se puede hacer la limpieza de cualquier forma y es resistente. Esto es lo que pretende el objetivo, es al igual que la cápsula, cuidar la salud del personal justamente que nos está protegiendo, el que está al frente de batalla, el personal médico de enfermería que está un poco realizando los tratamientos y está en la línea de atención frente a los pacientes con COVID. Lo mostramos, le pedimos al doctor que tenga la amabilidad de ser un pseudopaciente, se coloca, obviamente tiene una pequeña forma anatómica que es obviamente para que queden excluidos los hombros y ahí tiene una cápsula. Esta es la vía de salida, sale por aquí todo el aire expirado, que va con un filtro bacterial, el filtro ya lo tendremos disponible en los próximos días, y esto se coloca en un sistema aspirativo en el cual, en realidad lo que permite es que toda la concentración de secreciones, estornudos, todo, bueno, quede todo dentro del ámbito de este dispositivo y luego se absorba haciendo nula la posibilidad de contaminación en el medio externo. Doctor, imagino que elementos de esta naturaleza, al igual que lo que fue oportunamente otra entrega del senador, sirven como para que en caso de necesidad tengan esos elementos indispensables. Sí, bueno, muy agradecido por hacernos llegar todos estos elementos que siempre suman para el tratamiento de los pacientes que lo requieran. ¿Con esto ya es suficiente o van por más? Sí, siempre estamos pidiendo más cosas y siempre nos ha ayudado de una manera importante, así que bueno, seguimos por más. ¿Tienen muchos casos aquí en la localidad de Hesler? Porque oportunamente se habían dado una cifra que, no digo que era alarmante, pero sí preocupaba. Esto en las últimas semanas parece que se ha estabilizado. Tuvimos unos 15 días de gracia y bueno, actualmente tenemos una paciente positiva confirmada que está aislada con la familia y hay dos familias más aisladas a la espera de resultados. Bien. ¿A seguimiento lo hacen ustedes como personal de salud? El seguimiento lo hago yo en la localidad por vía telefónica y siempre trabajando mancomunadamente con la gente del Hospital Suchom. Bien. ¿Y la conducta del vecino de Hesler cómo es ante este tipo de situaciones? Porque todos los presidentes comunales y todos los intendentes dicen y nosotros bajamos línea, nosotros decimos esto, no se haga esto, no, y sin embargo se suele trasgredir, solemos trasgredir. No, la gente ha respetado mucho, ha respetado mucho y entiendo también que hay un hartazgo de la sociedad con esta cuarentena tan extensa, pero aquí, como lo dije un montón de veces, fuimos un poco drásticos con algunas cuestiones, me hago cargo de lo que digo, y la gente lo ha respetado y lo ha cumplido al pie de la letra. Hoy en día, bueno, por suerte tenemos solamente un solo caso y dos en estudio, pero hace 20 y pico días atrás teníamos 7 casos positivos, y todos lo que destaco siempre es la seriedad y el compromiso para con la comunidad, porque son los primeros en llamarlo a Nacho o en llamarme a mí cuando presentan algún tipo de síntomas, o bien por contacto directo o estrecho con alguna persona de otra localidad. Entonces eso nos hace también estar un poco más tranquilos. Bueno, senador, lo molestamos un segundito, le agradecemos mucho al doctor y gracias a Juan Pablo, porque el senador Diana fue uno de los impulsores de que tengamos una legislación que permita que el ibuprofenato inhalado se puede utilizar aquí en la provincia de Santa Fe. De hecho, nosotros hicimos una entrevista la semana pasada porque en San Carlos Centro, la primera farmacia del departamento de Las Colonias que está fabricando para entregar gratuitamente el mismo. Cuéntenos un poco escuetamente, por supuesto, cuáles son los sustentos de la aplicación de este ibuprofenato. Bueno, la idea de empezar a impulsar el ibuprofenato sódico nació de... un poco de la experiencia de nuestra provincia hermana de Córdoba, donde veíamos con gran agrado que teníamos un producto que estaba a nuestro alcance, que era de muy simple invención, que era la partícula del ibuprofenato, la molécula del ibuprofenato, con una sal de sodio, tenía la particularidad de ingresar a nuestra mucosa respiratoria, ahí ejercía dos grandes efectos. Primero, el efecto antiinflamatorio que tiene el ibuprofeno, en realidad. Y por otro lado, un efecto viricida, un efecto bactericida, como si fuera el detergente cuando nos lavamos las manos, mata el virus y de esa manera desintegraba la membrana viral. Entonces, bueno, este producto que en Córdoba se empezó a usar en pacientes con fibrosis quística, que son pacientes que tienen un problema, sobre todo en la viscosidad del moco, que tienen sus secreciones bronquiales. Entonces, empezaron a usar este producto con esos pacientes y luego con el advenimiento de la pandemia lo probaron en pacientes COVID positivos y el resultado fue estupendo. Entonces, bueno, aquí en la provincia de Santa Fe, junto con el doctor Roberto Casavianca, un destacado bioquímico de la ciudad de Santa Fe, empezamos a averiguar, nos pusimos en contacto con los investigadores, con el laboratorio que lo producía, evaluamos un poco los riesgos, los beneficios, y empezamos a ver también un montón de profesionales que en otras provincias, como el doctor Lorenzo Fernández Viña, un destacado neumonólogo, bueno, ya lo estaba usando con excelente resultado. Ante esto, nos pareció oportuno que Santa Fe disponga de un elemento valioso en esta lucha del COVID porque la verdad es que los recursos y los elementos para combatir esta pandemia son muy escasos, o por lo menos no están a mano, sobre todo en esta región que las terapias intensivas están lejos o que no están las camas de alta complejidad, no son numerosas. Entonces, bueno, un poco nos pareció un producto adecuado, nos pareció un producto que se puede de alguna manera ser usado en la baja complejidad o en el primer nivel de atención, como decimos nosotros, y que el objetivo del uso de este producto es evitar que el paciente llegue a un respirador artificial. ¿Esto se aplica o se le suministra al paciente cuando ya tiene el cuadro positivo confirmado? Bueno, nosotros en medicina decimos cuando empieza a perder los niveles de saturación de oxígeno, cuando empieza a ver que la capacidad de retener oxígeno baja, ahí nosotros tenemos que aplicar este producto y en general nosotros sabemos con anterioridad si un paciente, por ejemplo, tiene problemas bronquiales crónicos, si es EPOC, si es fumador crónico, si ha tenido fibrosis pulmonar, bueno, de alguna manera esos pacientes son más susceptibles de sufrir complicaciones pulmonares, entonces sabemos que lo vamos a tener que usar de entrada. Por eso es una medicación de rescate. Y por otro lado, contarles que nuestro departamento San Jerónimo ya se viene usando con mucho éxito en el nuevo hospital de Coronda, donde son más de 10 pacientes que están siendo tratados con esto, con la verdad un resultado excelente. Así que un poco promover esto de la comunidad médica, vemos que en los grandes centros de atención, en los grandes núcleos urbanos, hay un poco de rechazo o hay una política más ortodoxa hacia el uso de estos productos, pero vuelvo a repetir, en nuestra región, en nuestra zona donde no tenemos una alta complejidad, se vuelve un elemento sumamente valioso. Gracias.